Quédate conmigo, mala mía, mala mía Dime qué, dime qué, de qué te gustaría Quédate conmigo, mala mía, mala mía Quiero tu amor Tú lo sabes, tú lo sabes Baby, you know that I like you No, I can't lie that I want you I'll do anything for ya I'll give the world to ya Solo quiero un momento contigo Solo quiero un momento contigo Solo quiero un momento contigo Ay, mi amor Quédate conmigo, mala mía, mala mía Dime qué, dime qué, de qué te gustaría Quédate conmigo, mala mía, mala mía Quiero tu amor Quédate conmigo, mala mía, mala mía Dime qué, de qué, de qué, de qué te gustaría Quédate conmigo, mala mía, mala mía Quiero tu amor Oh yeah, boys like girls Smack you on your butt, come enjoy my world Front and back, pull your head, messing up your curls Pick you up in the air, spin you around in a circle Don't worry baby girl, I won't hurt you But you gon' be my sex slave, I'ma work you We gon' work till it burst, burst After this sin, we gon' have to go to church Just kidding Boys like girls and the men love women I'ma chase you around the club till I'm spinning I'm the champ, you my trophy wife, I'm winning Quédate conmigo, mala mía, mala mía Dime qué, de qué, de qué, de qué te gustaría Quédate conmigo, mala mía, mala mía 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 Dime qué, de qué, de qué, de qué, de qué te gustaría Quédate conmigo, mala mía, mala mía Gracias por ver el video.